Nos encontramos en la bonita Plaza Juan XXIII de Cartagena. Después de la remodelación que se ha hecho a través del gobierno local que se hizo en la legislatura pasada, pues hoy podemos inaugurar una vez más la Feria Oulet, que es tan necesaria para nuestro comercio local. Como novedad, pues el cambio de ubicación, como he dicho, aquí en la Plaza Juan XXIII. Año pasado y años anteriores se ha estado haciendo en otros emplazamientos, pero con el consenso y con la petición también de las diferentes asociaciones, pues se ha tenido muy a bien escucharlos, trabajar por el comercio local, para el comercio local y darle, por supuesto, esta plaza. Que aquí, pues esperamos que todos los cartageneros y visitantes, este fin de semana es la oportunidad de poder prepararse para el otoño. Es bastante importante para el comercio porque, bueno, es una oportunidad para deshacerte de los restos que te quedan de otras temporadas, aparte, bueno, también los clientes se benefician. La iniciativa ya lleva años llevándose a cabo. Lo que sí creo y espero es que hemos mejorado con el emplazamiento. Entonces, creo que ha quedado muy bien, las cabinas han quedado muy, muy bien. Hay espacio suficiente para que las personas pasen tranquilamente, se puedan sentar. Yo creo que este año va a ser bastante mejor.